¡Hola! ¿Qué tal? Somos parte de Hamlet Inculto, mi nombre es Diego Landín y bueno, vamos a empezar con este espacio nuevo con mi amigo José Antonio Galván Pastrana, muchos lo conocen muchos de los que nos siguen también y en este espacio pues vamos a estar hablando de los libros que nos gustan de las novelas que estamos leyendo y por lo regular siempre tenemos como lecturas muy afines y otras que definitivamente pues ninguno de los dos concordamos así es que le doy la bienvenida a mi amigo José Antonio Galván Pues muchas gracias, muchas gracias porque es muy emocionante participar en un nuevo proyecto y sobre todo en un proyecto que se funda en la amistad y también se funda en el gusto por compartir y si algo nos gusta compartir, así como alguien comparte su dinero alguien comparte sus ideas, pues nosotros compartimos nuestras lecturas es una práctica que llevamos haciendo ya desde hace mucho tiempo en otros espacios pero ahora queremos que también sea parte integrante de este Hamlet Inculto Sí, si nos ven un poco nerviosos es precisamente porque es la primera vez que lo hacemos estuvimos platicando sobre qué queríamos realizar hablábamos de que la gente lee muy poco en redes sociales y que había que entrarle como al tema de la imagen no solamente una fotografía o con letras sino algo hablado algo platicado estuvimos pues en una noche con vinos de por medio platicando precisamente de qué queríamos hablar y en la semana bueno, durante las dos semanas que transcurrieron él me hizo favor de regalar este libro que es de Eliseo Alberto se llama La novela de mi padre él la leyó antes y cuando me la entregó la verdad es que quedé fascinado lo leí en uno o dos días incluso se me maté hasta un mensaje Sí, sí mira y curiosamente pasan una serie de situaciones que nos van perfilando incluso como lectores yo debo decirte que conocer a Eliseo Alberto fue gracias a ti a pesar de que yo era tu maestro pues tú me enseñaste me dijiste y de alguna forma empecé a compartir el gusto por este autor que no es tan conocido o sea no tiene la parafernalia de ciertos autores consagrados sin embargo es un autor que tiene muchas cosas que decirnos es un autor que tiene un bueno así yo lo veo igual y tú lo ves de otra perspectiva me parece que su lenguaje es un lenguaje rico pero esa riqueza está preñada de una gran sencillez y tiene una forma muy peculiar tiene un estilo muy particular de decirnos cosas de la vida cotidiana y una mirada muy aguda para detectar en su tiempo pues lo que era su propio entorno el lugar en el que habitaba sus amigos sus escritores su amor a Cuba finalmente él era cubano y a partir de ahí pues yo pude descubrir otro mundo basado en la escritura en este caso de Eliseo Alberto y algo chistoso que pasa con Eliseo Alberto es que cuando Galván y yo platicábamos sobre autores yo encontré a Eliseo Alberto en la prensa directamente yo no llegué a él como con sus libros o con sus novelas que de hecho la primera que leí fue Caracol Beach que fue premiada una de las primeras que le escribió de Alfaguara de Alfaguara yo lo encontré a él en Milenio escribiendo y la verdad es que me fascinaba mucho como cada jueves que escribía no sé a mí me emocionaba mucho porque escribía sobre cualquier cosa escribió sobre las veces que tuvo que ir al hospital hablaba de la comida con los amigos o sea era un espacio que encontrabas dentro de los medios que sentía yo que refrescaba todo porque estábamos metidos como en no sé en Los Muertos en La Violencia en otro tipo de de noticias y de pronto encontrar esos espacios como el que tenía Eliseo Alberto en Milenio era como una suerte de oxígeno y de ahí también yo llegué a sus novelas empecé a leerlo luego platicamos él y yo sobre 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 Lichi porque así lo lo conocían como sus amigos y a los dos nos pasó algo similar con él y hay algo muy chistoso que veníamos platicando igual con Jenny que es parte también de Hablin y Culto ella me decía es que Eliseo Alberto no es un autor como muy muy famoso pero precisamente por eso creo que vale la pena empezar con él porque se hizo entrañable para nosotros así es y a mí quizá uno de los textos que más me llamó la atención es cuando él nos da a conocer sus manías como escritor ¿no? el lugar en el que se colocaba tenía que estar viendo hacia la ventana ver cómo iba sucediendo la vida y en ese sentido también nosotros nos damos cuenta que era era un escritor muy intimista en función de que se presentaba con su enfermedad se presentaba con sus manías se presentaba con sus gustos se presentaba con sus dudas y eso es lo que lo hizo un lector amigo un escritor amigo entrañable oye y ya hablando directamente de la novela de mi padre que encontraste yo tengo varias cosas que decir mira yo básicamente veo dos situaciones dignas de resaltar en primer lugar es una obra póstuma de Eliseo Alberto a partir de una obra póstuma de su padre o sea un hallazgo un escrito que ha permanecido en un mueble durante décadas muere el padre de Eliseo Alberto Eliseo Diego poeta por cierto uno de los grandes poetas cubanos y meses después por azares del destino así como se limpian los cajones para ver que se tira que ya no sirve resulta que aparece un manuscrito de una novela escrita por Eliseo Diego una novela aparentemente inconclusa y eso da la pauta para que surja la novela de mi padre que la trabaja Litchie en los últimos años de su vida no la ve publicada y entonces es un contrapunto ¿no? a partir de el hallazgo por un lado y por otro lado el trabajo que el hijo hace sobre un escrito del padre pero los hijos ni Litchie ni Fefe ni el hermano mayor se han dado cuenta de que esto existe si y sabes a mi me pasó algo muy chistoso cuando empecé a leerlo además de ser un gran homenaje porque creo que lo es hacia Eliseo Diego también lo es hacia su madre porque las cartas que vienen digamos que metidas muy bien en cada uno de los de los capítulos también te hablan de lo que su madre sentía por el por el poeta aparte por uno de los poetas que cuando era joven fue reconocido por por la Sama ¿no? le decían el maestro como una de las grandes voces o de las de los grandes hallazgos dentro de Cuba y también te va dando esta parte de como su madre y su padre se fueron enamorando a la vez hubo un momento de distanciamiento muy fuerte que tengo que aceptar que mientras yo lo estaba leyendo cuando Eliseo Diego decide irse a la parte más lejana de Cuba a una isla no sé si se recuerda esa parte porque tenía una profunda depresión una melancolía que lo agotaba me me movió demasiado porque como lo cuenta Eliseo Diego perdón Eliseo Alberto de no sé de los hallazgos de los textos de su padre en ese momento es algo que te hace todavía mucho más entrañable el libro porque lo ves como un homenaje y además te identificas con la relación de tus padres creo que es una parte importante y yo creo que también de ahí viene el título ¿no? es la novela de mi padre en dos sentidos ¿no? es la novela que escribió mi padre pero es la novela que yo escribo a partir de la novela de mi padre o sea esa combinación de elementos es como es un juego ¿no? muy como muy muy chistoso sí tal vez único ahí también sabes que hay una confusión este porque cuando empiezas a leer Eliseo Alberto de pronto te dicen oye es que tienes que regresarte hacia su padre y hacia el abuelo porque también lo platicábamos recién que planeábamos todo todo este merequetengue que es una es una es un linaje de escritores cubanos que empezó hace muchísimo tiempo quizá el más famoso es Eliseo Diego como poeta y luego su hijo como periodista novelista es parte de de una generación y de la historia viva bueno ya acaba de fallecer hace tres, cuatro años Eliseo Alberto pero era parte de la historia viva de los cubanos exiliados y de los de los que todavía se quedaron porque muchos tíos de Eliseo Alberto se quedaron viviendo en la isla y él y parte de las generaciones nuevas tuvieron que salir y siempre estuvieron viviendo como en esta ambigüedad de no saber de dónde era sí pero yo creo que también tenían otra posibilidad la posibilidad del regreso lo que muchos otros no tuvieron y por último pues yo solamente haría una anotación la lectura de esta obra la novela de mi padre nos demuestra una vez más que la lectura nos hace libres y felices nos esperamos en el próximo video de Hamlet de la invitación Gracias.